Me gusta ser una zorra, 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 eh, oh, ah Bienvenidas al tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar del deporte. Según la RAE, deporte es actividad física ejercida como juego o competición que supone la sujeción a unas normas, o recreación, pasatiempo, diversión, placer o ejercicio físico realizado al aire libre. Según nosotras, el deporte se ha convertido en una metáfora del papel que jugamos las mujeres en la sociedad patriarcal. No estamos. En el deporte no profesional, las chicas que se animen tendrán que acostumbrarse a que van a ocupar un segundo plano, a que van a tener un ambiente hostil en los deportes considerados no femeninos, a que ellas van a jugar en la cancha que sobre, a que les va a quedar disponible el campo que los hombres no estén ocupando, y a que si con un poco de suerte tienen equipamiento, será heredado. Desde pequeñas, las mujeres aprendemos que en nosotras el deporte es una rareza, una excentricidad, en el fondo, una desobediencia. O como mucho, un pasatiempo adolescente, siempre que no nos distraiga de nuestras tareas femeninas. En el deporte profesional, el que mola, el que da la pasta y el que sale en la tele, en ese sí aparecemos, aunque no estamos. En el deporte profesional, las mujeres aparecemos ocupando el puesto que nos corresponde, agitando pompones, además de nuestros cuerpos, en la cancha cuando no están jugando los hombres, sujetándoles el paraguas mientras ellos calientan los motores, recogiendo pelotas mientras juegan los mayores, enseñando las tetas en la parte de atrás de las fotos de los jugadores, o aliviando al aficionado de la tensión de que su equipo ha perdido o ha ganado. Empieza el Mundial en Brasil, un país donde el terrorismo machista mata a una mujer cada hora y media, donde el salario de las mujeres blancas es un 70% del de los hombres blancos, y el de las mujeres negras un 40%. Empieza el Mundial. Mujeres brasileñas, preparaos para ocupar el puesto que os corresponde. Adornos, cuerpos, objetos, putas. Eso, o salir a la calle a protestar. Mujeres que no estáis en Brasil, preparaos para ocupar vuestro lugar. Dejad libres el mando y el sofá, y poned las cervezas a enfriar. Hoy os dejamos con una frase de Claudio Tamburrini. El fútbol es el último bastión de dominación del hombre sobre la mujer. El deporte viene a decir que el hombre es mejor. Este tornillo va por todas las personas que están luchando en las calles de Brasil. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.